Estoy bien de cuentas. Chicos, nuevamente, mis amores, nos vemos con el curso de qué? De gramática, ¿no es cierto? Muy bien, mis amores, el día de hoy, chicos, vamos a aprender algo sencillo, algo simple, como todas las clases, mis amores, cuando uno toma atención, todo se puede aprender porque estás haciendo con ganas, con voluntad y con mucha alegría, como todas las cosas que siempre hacemos, ¿ya? Muy bien, chicos, el día de hoy, mis amores, vamos a aprender oraciones, afirmativas y negativas. Chicos, miren, vamos a observar aquí, por ejemplo, esta es una manzanita, ¿de qué color? Rojo, vamos a pintar algo así. Ustedes en su casa lo van a pintar bonito, ya saben ustedes, chicos. Bueno, a ver, vamos a observar ahí, que veamos, observamos una manzana, ¿no es cierto? Dice acá, la oración dice, mi manzana es roja y dulce. Que estás afirmando algo, ¿no es cierto? Por si llaman oración afirmativa, porque estás diciendo, mi manzana es. Estás afirmando algo. Mi manzana es roja y dulce. Ahora aquí, ¿qué color tiene aquí esta manzana color verde? ¿Qué dice acá? Mi manzana no es roja y dulce, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? Estás negando que tu manzana no es, esta manzana no es roja, tampoco dulce. Entonces, una oración negativa. ¿Ya, mis amores? En oración afirmativa, será cuando nosotros afirmamos algo del sujeto. Por ejemplo, el niño, el sujeto, que estamos afirmando, vamos a afirmar de él. ¿Qué decimos de él, del sujeto? Por ejemplo, el niño comió la sopa. Sí, estamos afirmando de que el niño sí comió su sopa, ¿no es cierto? Ahora, en oración negativa, se da cuando se niega la acción del sujeto. Pero también se emplean varias expresiones o varias palabras negativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué palabras o expresiones negativas podemos utilizar? Por ejemplo, no, estamos negando, nunca, mamá, cuando usted se ve y se dice, tú nunca me das cariño, tú nunca me llevas de paseo, tú nunca me compras un chocolate, nunca. Siempre ustedes utilizan esa palabra, nunca. Jamás, ¿no es cierto? Jamás están negando o nadie también está negando. Y hay otras expresiones más que también se utilizan para hacer la oración negativa cuando niegas, no. Y afirmativa cuando tú estás confirmando que sí, algo realmente se está sucediendo, está pasando, ¿no es cierto? Muy bien, mis amores, falta aquí el ejemplo de la oración negativa. ¿Qué podemos poner aquí en el ejemplo de la oración de este mismo, donde dice, el niño comió la sopa, el niño comió afirmativa, ¿qué sería? El niño no, utilizamos esta palabra, no, el niño, ustedes van a poner aquí como ejemplo, el niño negando a esto, no comió la sopa. Ya, mis amores, muy bien, mis amores, qué fácil, ¿no es mis amores? Que es la oración no afirmativa cuando sí afirmar o con que sí estás confirmando algo afirmativo, que sí, se cumplió, se hace. Y negativo cuando tú dices, no, nunca, jamás, en absoluto, ¿no es cierto? Nadie está negando a lo que dice el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, chicos, pero terminando de hacer esto, mis amores, vamos a hacer, chicos, un ejercicio, mis amores. Por ejemplo, acá, a ver, chicos, acá vamos a hacer, vamos a convertir, mis amores, la oración positiva en negativa, ¿ya, chicos? La oración positiva. ¿Cuáles son estas oraciones? Escuchen, ¿ah? Ustedes van a poner en su cuaderno, convierte la oración positiva en negativa. El payaso llegó tarde al circo. El payaso llegó, está en afirmativa, y tú lo vas a hacer en negativo. ¿Cuál sería? El payaso no llegó tarde al circo, ¿no es cierto? Así vas a escribir tú abajo. Ya, chicos, miren, chicos. Yo quiero que ustedes vean aquí. Sí se ve, mis amores, se ve ahí. ¿Ya qué dice ahí? Convierte la oración positiva en negativa. Vamos a leer, ¿qué dice ahí, chicos? Dice, el payaso llegó tarde al circo. Tú, aquí abajo, vas a colocar en negativo. ¿Ya, chicos? Tu gata tiene varias crías. Y abajo vas a escribir la oración de esta misma oración, pero negando lo que dice acá en positivo. Cecilia, compra el periódico. Tú vas a escribir, Cecilia, ¿con qué palabra? Negando aquí de esta oración positiva, ¿ya? El señor fue a trabajar y tú vas a escribir aquí la oración en negativa. Muy bien, chicos. ¿No es cierto? Qué fácil, mis amores. No les voy a complicar con tantas tareitas o ejercicios para que ustedes puedan reforzar lo que yo les estoy enseñando. Muy bien, mis amores, chicos, preciosos. Es decir, toda la clase de hoy día, mañana, ¿ya, chicos? O a partir ya de, a ver, mañana hay que tocar, chicos. Mañana, por ejemplo, nos toca ciencias y comprensión lectora y álgebra, ¿ya, chicos? Acuérdense que, chicos, hoy día vayan al colegio a recoger, chicos, sus guías, porque con las guías es donde nosotros vamos a trabajar la mayor parte de todo este bimestre, chicos. Vamos a utilizar poquitas fichas, mis amores, ¿ya? Que Dios los bendiga, mis amores, a ustedes, mamita. Que Dios les dé mucha paciencia, mucha sabiduría, mucha mansedumbre para que puedan educar y enseñar a reforzar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de sus niñas. Que Dios los bendiga. Chao, mis amores.